En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esclarece la aurora del bello cielo. Otro día de vida Dios nos das. Gracias a ti, Señor Creador del Universo, oh Padre nuestro que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva en tu honor. Desde la tierra al cielo más profundo, oh Tierno Padre, Magnífico Hacedor. Conserva nuestras almas sin pecado, a nuestros cuerpos da fuerza y salud, a nuestras mentes ilumina piadoso, con un rayo benéfico de luz. Por nuestra amada patria te suplicamos, por la iglesia elevamos oración, por nuestros queridos padres y familias, para que dichosos nos hagas, Señor. En tu santo nombre comenzamos otro día de vida que nos das. Haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás. Amén. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9 Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia. No ha disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmarlo de toda clase de favores, de modo que teniendo siempre lo suficiente, le sobre para obras buenas. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres, su justicia es constante sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, les proporcionará y aumentará la semilla, y multiplicará la cosecha de su justicia. Siempre serán ricos para ser generosos, y así por medio nuestro se dará gracias a Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. San Pablo está motivando una obra de solidaridad. Es la colecta para los más pobres en Jerusalén. Pero esta solidaridad va acompañada de la espiritualidad, va acompañada del conocimiento de Cristo. Y es que es hermoso cuando se hace una campaña y se motiva espiritualmente, cada uno descubre que el modelo es Cristo. San Pablo les ha dicho, Cristo siendo rico se hizo pobre. Y les puso como modelo una comunidad concreta. Y si una comunidad pobre como la de Macedonia puede ayudar, ¿por qué los más pudientes no pueden hacerlo? Pablo evangelizó a los primeros europeos allá en la zona de Macedonia. En otras palabras, fue por Macedonia por donde entró el Evangelio a Europa. Pero son unas comunidades sencillas, pobres económicamente, pero muy ricas espiritualmente, muy ricas en el Evangelio, muy ricas en Jesucristo. Y por eso en este capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, Pablo sigue motivando esa generosidad y esa solidaridad con los más pobres en Jerusalén. Y les dice, El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará, pero el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Él quiere invitarnos a nosotros también a que seamos sembradores generosos, para que recibamos generosamente. Pablo sabe que cuando se hace una obra de misericordia con amor y con fe, es como si se estuviera sembrando una cosecha. Tarde o temprano esto da fruto para cada uno de nosotros o para las futuras generaciones de nuestras familias. Pero además Pablo está motivando la libertad. Es que en cuestión del diezmo y de las ofrendas no puede haber obligación, no puede haber ninguna forma de presión. Pablo está diciendo cada uno de como haya decidido su conciencia. Es hermoso que en la Iglesia Católica nosotros aportamos el diezmo libremente. El diezmo es una generosidad nuestra. El diezmo es una forma de agradecerle a Dios lo que Él primero nos dio a nosotros. No damos para que el Señor nos dé después, sino que reconocemos que Dios es el primer dador, que Él nos da la vida, que Él nos da la salud, que Él nos da la sabiduría, que Él nos da el hogar, que nos da la tierra, que nos da el aire, que nos lo da todo, nos da a su Hijo Jesucristo por amor para nuestra salvación. Y si Dios es el primero que da, entonces damos no para que Dios nos dé. Eso sería como una forma de chantajear a Dios, sino que damos porque reconocemos que Dios ya nos dio abundantemente. Agradecemos a Dios todo lo que nos ha dado y entonces el diezmo se convierte en una forma de gratitud con la Iglesia, con el Señor, con todos los dones que el Señor ha puesto en nuestra vida. Así lo dice Pablo y lo enseña en este capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios. Dice, Tiene Dios poder para colmarnos de toda clase de favores, de modo que teniendo siempre lo suficiente, nos alcance para hacer las buenas obras. Pero atención, esta espiritualidad del dar al ejemplo de Jesucristo el Señor, no es solamente un dar económico, no es un dar material. Puede ser que se nos esté pidiendo que demos nuestro tiempo, que demos nuestra alegría, que demos nuestra sabiduría, que demos nuestros conocimientos, que demos desde nuestra vida. Y así lo manifestaba Pablo. La comunidad de Macedonia quería contribuir a la colecta de los pobres de Jerusalén, pero querían darse ellos mismos. Cuando pasamos nosotros a la cultura del dar al estilo de Jesucristo, vamos siendo más felices, porque hay más alegría en el dar que en el recibir. Y es que en últimas, la generosidad es el secreto para triunfar sobre el egoísmo. Salmo 111 Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riqueza y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta. Y alzará la frente con dignidad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recen, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunen, no anden cabizbajos como los hipócritas que se desfiguran su cara, para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al Señor no le gusta la religión de la apariencia. Al Señor no le gusta que nosotros mostremos lo que no somos. Al Señor le gusta la sinceridad de nuestra vida. Si soy luchador contra las dificultades que tengo, me muestro así. Si he logrado un camino de santidad, me muestro así. Mostrarnos con sinceridad en la presencia de los demás y en la presencia del Señor le agrada. A Él le agrada que nosotros vayamos siendo transparentes en nuestra vida. No todos hemos logrado ya la santidad que quisiéramos. Quisiéramos ayunar, quisiéramos orar, quisiéramos dar limosna con el sentido de lo secreto. No para que los demás vean, sino para que el Padre Celestial se dé cuenta que nosotros manifestamos de esa manera nuestro amor. Pero como no hemos alcanzado los caminos de santidad que deseamos, sigamos caminando. Aquí estamos recibiendo una enseñanza del Señor. Y es que las obras buenas, como la oración, como el ayuno, como la limosna, que son tan importantes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y que son obras de misericordia para realizar, especialmente la oración y la ayuda a los pobres, que la hagamos por amor a Dios. Que la hagamos desde el secreto de nuestro corazón. No necesitamos convencer a los demás. Los demás se darán cuenta de nuestras buenas obras y darán gloria a Dios. Algunos dicen, pero en fin, ¿qué? El Señor nos dice en una parte que pongamos la lámpara de nuestra vida para que todos la vean e ilumine a todos los de la casa. Y aquí nos dice que lo hagamos en secreto. No son excluyentes lo uno y lo otro. Lo que nos está el Señor enseñando es evitar todo lo que sea apariencia. Y cuando nosotros pongamos nuestra sinceridad en público, esa sinceridad será luz para los demás en el nombre del Señor. Porque al Señor no lo podemos engañar, ni nos podemos engañar nosotros mismos. Que el Señor nos estimule con su presencia, con su Santo Espíritu. Nos anime para que nosotros podamos caminar sabiendo que el Padre Celestial está pendiente de nosotros con su amor y recibe los pequeños y grandes sacrificios que por amor realizamos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.